Caminito Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas, borrado de Terebol y juntos el filón Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo Oye me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana Que es que a parar enfermería, sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía Hoy en mi me tratearon la telama, con rayo X y cirugía Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso vida mía Ay negra mira búscate un canete, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no te mira Y no lo quita la aspirina Yo, tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no te mira Y no lo quita la aspirina Yo, tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Chico, chico Ay, me sube la bilirrubina Oye me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no te mira Y no lo quita la aspirina Yo, tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Yo, tu suero con medicina No, este verano yo no iré Contigo a la caña Contigo a la caña No, este verano yo no iré Contigo a la caña Contigo a la caña No, este verano yo no iré Sí, te llegas a tender al sol Al sol en la caña Al sol en la caña Al sol en la caña Tú, provoca de un pre conmoción En toda la caña En toda la caña Por eso contigo no iré Tú lo sabes, tú lo sabes Que por ti yo loco estoy Todos saben, todos saben Lo mucho que sufro yo Cuando estoy junto a ti A ti, a ti A la playa no iré Si, si ven que tú al agua vas Al agua vas todo, al agua vas todo Y si vuelves a atenderte al sol Al sol en la playa, al sol en la playa Todos van Al sol en la playa, al sol en la playa Al sol en la playa, al sol en la playa Al sol en la playa, al sol en la playa Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida de apenas tiempo Me toca a mí voy a emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy y me recino Contra el destino Nadie la calla Se terminaron para mí todas las barras Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos De los buenos momentos que en años disfruté Cerquita de mi madre santa viejita Y de mi noviecita que tanto idóna tené Se acuerdan que era hermosa Más linda que la diosa Y que brioso de amor le di mi corazón Mas el señor celoso de sus encantos Hundiéndome en el llanto me la llevó El Dios del juez supremo no hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado Tú le voy a respetar Pues mi vida deshizo Poema en paz Autor Amado Nervo México City Y arreglos Ciro César Zúñiga de Manrique Cusco Perú Muy cerca de mi ocaso Yo te bendigo Vida Porque nunca me distes Ni esperanzas Fallidas Ni trabajos injustos Ni penas inmerecidas Pero eso sí me distes Una entrañable mujer compañera de mi vida Cuatro hermanos Cuatro hijos Y muy queridos Amigos del alma Porque al final De mi 75 años Veo que he sido el arquitecto de mi propio destino Si puse hiel o miel a las cosas Es porque Recibí Recogí Hieles O mieles sabrosas Cuando Planté rosales Siempre Siempre coseché Rosas Amé Y fui amado En tres continentes Me faltan dos El sol Acarició Intensamente Mi faz En el río sagrado De los incas Cusco Perú En el río más ancho del mundo Río de la Plata La Plata Buenos Aires Argentina Mi querida Argentina En la bahía de Guanabara Con su corcovado Su pan de azúcar Y hermosas playas Río de Janeiro Brasil En las aguas tibias Del Caribe Sus arenas blancas Su merengue Y su rico ron República Dominicana En las lagunas tranquilas De Montreal Canadá Y en las aguas frías De tres islas El pacífico Cañete Lima Perú Vida Hasta ahora Nada me debes Vida Estamos en paz Gracias